Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de esta serie de la Pulsar NS160. Hoy les voy a enseñar cómo saber cuánta vida o cuánta carga tiene la batería de nuestra motocicleta en unos pasos muy sencillos. Iniciamos con este video. Como es obvio amigos, lo primero que tenemos que hacer es llegar a donde se encuentra nuestra batería que se encuentra debajo del asiento del conductor. Para ello vamos a retirar el asiento del pasajero para después retirar el asiento del conductor. Así que ahorita vamos a hacerlo en cámara rápida. Bien amigos, aquí podemos observar la batería de nuestra motocicleta, la NS160. Vamos a quitarle este pequeño plastiquito a nuestro terminal de positivo y antes de maniobrar aquí con la batería hay que asegurarnos de mantener nuestra motocicleta totalmente apagada. Es más, quitar la llave del switch para que no vaya a suceder algún pequeño susto por aquí en la batería. Bueno, y lo más importante de este capítulo es que debemos de conseguir este aparatito que se llama tester, voltímetro, amperímetro, omnímetro, como ustedes lo conozcan. Este aparatito lo pueden conseguir en una tienda de autoservicios en aproximadamente 200, 300 pesos mexicanos, dependiendo la calidad que ustedes elijan. O también pueden pedir prestado con algún amigo que lo tenga. Este aparatito nos va a ayudar a medir cuánta vida, cuánta carga tiene nuestra batería. Por eso es sumamente importante que ustedes lo cosigan. Después de que ya hayan conseguido este aparatito, vamos a trabajar ahora sí con nuestra batería. Voy a poner este tester por acá donde ustedes puedan observar bien las mediciones que vamos a hacer a la batería de la motocicleta. Bien, vamos a encender el tester en la escala de voltios que es a partir de acá hacia acá. Acá tenemos mil voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios, 200 milivoltios. Como la batería de motocicleta y de la inmensa mayoría de motocicletas desde 12 voltios, vamos a buscar la escala inmediata mayor. En este caso sería 20 voltios. Colocamos ahí nuestro tester y ya está configurado para que podamos medir los voltios que debe tener nuestra batería. Seguido de esto vamos a identificar en nuestra batería cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Para ello es muy fácil. Vamos a observar o buscar en nuestra batería donde tengamos el signo más. En este caso en esta batería tenemos aquí el signo de más. Esto quiere decir que este lado es el positivo mientras que del otro lado tenemos el signo de menos y quiere decir que aquí es el lado negativo. Nuestro tester también va a traer dos agujas. Una de las agujas es roja, la otra negra, la roja es positivo y la negra es negativo. Estas las vamos a colocar en cada una de las terminales correspondientes. No importa si los conectamos al revés, por ejemplo el positivo en el negativo y el negativo en el positivo puesto que nos va a dar la medición exacta que también necesitamos pero con un signo de menos aquí en el resultado. Ahora bien vamos a observar cuántos voltios tiene esta batería de la NS160. Cabe mencionar que la motocicleta es 2023, está prácticamente nueva, tiene algunos meses nada más salida de agencia, por lo tanto el voltaje debe estar correcto. Observemos cuánto nos marca. Bien, nos marca 13.04 voltios. No se olviden de ese resultado. Ahora ahí en pantalla les voy a mostrar un pequeño cuadro en donde vamos a basarnos para saber cuánta videocarga tiene nuestra batería. Nos dice que si nuestra batería tiene 13 voltios, tiene un porcentaje total de 100%, lo que quiere decir que está cargada completamente. Por regular la motocicleta totalmente nueva, salidas de agencia que tienen algunos meses de uso, marca arriba de 13 voltios como lo es esta motocicleta. Si nuestra batería nos marca 12.5 voltios, quiere decir que tiene un 80% de carga, lo cual es un valor normal en conexión. También no hay nada, absolutamente nada de que preocuparse. Si nuestra batería nos marca 12 voltios, es un 60% de carga, lo cual es un valor normal en conexión. También no hay que preocuparse de nada. Ahora, si nuestra batería nos marca 12.5 voltios, esto es un 40% de carga, lo cual ya es un valor bajo, pero está dentro del límite de carga y todavía podemos seguir utilizando la batería por un buen rato. Pero ojo, ya hay que tener cierta atención de que en cualquier momento se puede descargar. Ahora, si nuestra batería nos marca 11 voltios, nos está dando un 20% de carga, lo cual es un límite aconsejable para su cambio. O sea que aquí ya debemos de estar buscando un taller para que recargue nuestra batería y no nos quedemos tirados en cualquier momento en la calle. Si nuestra batería nos marca 10.5 voltios, esto es un 10% de carga, lo cual ya es un peligro para los aparatos conectados en nuestra motocicleta. ¿De qué aparatos estamos hablando? De aquellos aparatos que funcionan electrónicamente, como por ejemplo el odómetro que es digital. Si trae computadora a nuestra motocicleta, también la computadora. Nuestras luces, nuestros direccionales, todo, todo lo que sea eléctrico en nuestra motocicleta pueden empezar a fallar o pueden empezar a dar menos iluminación, etcétera, etcétera. Aquí ya es aconsejable totalmente que cambiemos la batería o que la mandemos a recargar. Y por último, si nuestra batería tiene 10 voltios, esto ya es un 0% de carga. Y aquí sí es necesario recargarla. Aquí definitivamente la motocicleta ya no va a encender, las luces quizás ya ni encienda. Aquí sí hay que cambiarla en absoluto. Ahora, ¿recuerdan cuánto nos dio resultado esta batería? Si no recuerdan, vamos a volver a observar. Tenemos 13 puntos, ahora sí, 13.10, subió un poquito más, lo cual está 100% cargada. O sea, la batería está prácticamente nueva. Como les digo, esta motocicleta es 2023, tiene algunos meses de uso, entonces por eso nos está marcando esa cantidad. No tengo nada de que preocuparme. Esta batería tiene muchos, muchos meses, quizás años de vida, por lo tanto, está al 100%. Y ahora sí, amigos, pasamos al armado de la motocicleta. Amigos, con esto terminamos este capítulo más de la serie de Pulsar NS 160. Espero que les haya servido y no se olviden de seguirnos en los próximos videos porque vamos a seguir hablando de esta bonita motocicleta. Me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!